Bienvenidos a mi canal que se llama Wen Wen Vlog Y bienvenidos a otro video que tengo aquí en mi canal Duré una semana sin subir videos, si lo siento Pero se me presentaron algunas cositas que no pude grabar Así que hoy les traigo otro videito Yo sé que a ustedes les va a encantar porque es algo muy diferente Y pues hoy tengo una invitada en mi canal Que también es de tour La mayoría de ustedes yo sé que la conocen Porque ella pertenece a lo que es el canal de Los Besties Que ustedes me imagino que también están suscritos por allá Así que ella es Betsy Hola Betsy Señores, antes que nada, antes de que empecemos lo que vamos a hacer Betsy también es youtuber como ya les estuve diciendo Pertenece a lo que es el grupo de Los Besties Que les voy a dejar el canal en la descripción Los Besties se inventan Pertenece también al elenco de Responde el otro metraje dominicano Que nosotros acabamos de grabar Que ya sé que como cuantos veces Va a venir con la psicosis como siempre Tienen que estar aquí en Youtube también lo voy a dejar el link Porque yo sé que hay mucha gente de aquí de mi canal que no lo han visto Así que ella también tiene su canal Se lo voy a dejar aquí también No me votan lo que dice Ni a quien mataste ¡Suscríbete! 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 ¿Primera vez? ¿Está en un vlog? Ok Pero aquí... Betsy ya ha salido en algunos vlogs que ya yo he subido Y pues es tu primera vez en un video mío normal Así que... ¿Cómo te sientes Betsy? ¿Qué? bien ok pues hoy le tenemos en este videito lo que son 20 vainas de mujeres de nosotras señores sabemos que muchísimas cosas que nosotros hacemos que solamente son las mujeres que eso es algo épico por ahí ustedes escuchan a veces no eso no son las mujeres que entienden eso son las mujeres que hacen eso no sé de eso vamos a hablarles hoy de 20 cosas de 20 vainas perdón que yo no digo cosas yo digo vainas 20 vainas que solamente lo hacen las mujeres y solamente entendemos nosotros exactamente solamente son vainas de nosotras y la número uno es usar el brasier señores por tiempo indefinido o sea nosotros se me importa utilizar el mismo brasier mi amor un mes dos meses tres meses pero nosotros lo lavamos obviamente pero es el mismo podemos tener 50 brasier y este es el único mi amor que no se sienten como más cómodos no es el favorito que es favorito la segunda es andar si la que son así como independiente ustedes saben que eso es normalismo uno quiere llegar como la casa y despejarse de todo oye me y andar así libre que te interesa fresquito por todas partes mi amor solo que tú ande en la calle con este calor y tus hay que ir a mi casa me va a quedar en la ropa y existe y nada más número 3 llorar frente al espejo yo no sé porque son cosas épicas le estoy diciendo como que uno no sabe por qué uno hace eso pero lo hace y ya simplemente lo hace no tiene ninguna explicación pero somos así si tu mujer que estás viendo este video si tú has llorado frente al espejo o todavía llora frente al espejo comentalo aquí debajo para ello entonces ver quiénes más también lo hacen si nos vamos con nosotras o que lo que vamos a ver la número 4 es sostenerse los precios uno aciper tiempo y lo hicieron los demás y acá busca un poco de dolor yo sé que los hombres quizá les entienden mucho pero nosotras si ya no se tenemos que correr agajándose y más cuando las mujeres somos muy con mucha personalidad Número 5. Pintando las cejas, señores. Tratar de delimitar lo que es un tutorial de YouTube pintándolo y que las cejas. Y ponernos un fin de base aquí abajo para que quede finita esto. Un toyo. Podemos durar, mi amor, dos horas viendo el tutorial y pintándolo las cejas y al final nunca nos va a gustar. Nunca nos va a gustar, señores. Esto lo vamos a hacer con nosotras, nosotras. Número 6. Bailar locamente frente al espejo. Ay, santísimo. Principalmente cuando uno está escuchando música. Aún uno lo puede hacer sin escuchar música, pero principalmente cuando uno está escuchando música, uno ve un espejo y se tiene que parar a bailar frente al espejo. Tú sabes que yo, cuando yo me estoy cambiando, Betsy, yo, ok, me estoy cambiando a heavy normal, pero yo tengo que hacer siempre algo en el espejo. Yo me veo bien. Es como ver cómo le queda la ropa a uno y todo. A nivel de baile. Y yo tengo como que modelarlo, ¿sí? Hacer moriqueta o algo así. Algo hay que hacer. Literal de nosotras. Número 7. Llorar sin cazón. Pero que cuando lloramos nos sentimos así como tan estúpidas porque estamos haciendo eso sin tener ninguna explicación. Nos vas a sentir como tan estúpidas. Yo sé que hay muchas mujeres que les ha pasado eso que quizás tienen deseo de llorar, ¿verdad? Hay días cuando se levantan y están comienzos de llorar. Y uno no sabe por qué. Y cuando te preguntan por qué tú lloras y tú ahí que te das con más llorar. Y tú dices, yo no sé. Llora, mi amor, mira la magdalena. Llora y llora. Y nada. Tú no sabes por qué. ¿Qué por qué sientes así si quieres llorar? Y lo hace. Exacto. Número 8. Los jeans de béisbolismo. Ay, qué apretados. Los que son una talla menos que la que tú tienes que llevar específicamente. Que tú tienes que dar un baile por el cuarto completo para poder deshacer. O sea, tirar patada y todo. Ustedes me entienden, mujeres. Ustedes saben que cuando uno quiere ponerse un pantalón uno hace todo el esfuerzo posible por entrar. A cortarse en la cama para poder deshacer el botón. Número 9. Enojarse por todo. Literalmente. No enojamos por cualquier cosita. Uno, o sea, las mujeres nosotras decimos no cuando es sí. Sí cuando es no. O sea, todo nos molesta. Y es algo que yo sé que los hombres se desesperan. No porque somos hombres, nadie entiende. Pero imagínense algo de nosotras. Es la misma cosa nos molesta. Yo sé que hay mujeres que quizá no se molestan por todo. Pero hay otras que sí. Que tienen sus razones. Y mayoría gana. Yo sé que sí. Yo soy así. Número 10. Verle la navega a los hombres con tu mejor amiga o con tus amigas. Eso es. No importa. Si pasa un hombre que tiene narguita o que está buena o no se... Oye, sí, 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 sí. Hay que decírselo a tu amiga o a la que está al lado de ti. Tú tienes que decírselo. O la navega o lo que sea. Porque nosotros vaciamos. Número 11. Yo siempre hago eso literal. Yo me identifico con esta. O sea, mirar memes en vez de responder los mensajes. A mí a veces se me olvida que me están inscribiendo por WhatsApp. Yo me amo viendo memes. Me sigo en Instagram viendo memes. Yo soy memera. Número 12. Areglarse el brasier sin ninguna discreción. O sea, donde quiera que tú estás tú tienes que... Eso no le importa a uno. Uno empieza a... Déjame regalarme el brasier. Ahora usted... Yo creo que es mi iglesia. Esto empieza así. Por aquí atrás. Número 13. También me identifico con esto. Hoy estoy peinada. Esto es lo más raro del mundo. No peinarnos. O sea, hay mujeres que no se peinen. Que no nos gusta peinarnos. Yo no me gusta peinarme. Yo hoy estoy peinando no sé por qué. Porque a mí es un alcohol y a por qué hace calor. Pero yo... Pero yo... Pero yo... Pero si es pajón... Pajón 1. Yo soy pajón 2. Porque yo me he un poquito más raro. Pero no me gusta peinar. Eso es algo literal de la mujer. Durar una hora bañándonos y dos horas cambiando. ¡Jesús! Pero por lo menos... Yo duré una hora bañándome si estoy con música y comienzo a bailar en la bañera vacante. ¡Oh my God! Tú eres un espectáculo. Es un espectáculo. Yo hago un espectáculo en el baño. Número 15. Esta también se parece a esas mujeres morir y moriritas que se vean... O sea, andar desnudas en la casa. Pero esta es llegar a la casa y quitarnos todo la ropa. O sea, llegué y eso. Ustedes que tomen la puesta y quitándote la ropa. Te quitan los zapatos. Que te colore, que te llegue a tu casa. Eso es algo también literal. Si tú también lo haces, coméntalo aquí debajo. Número 16. ¡Ay Dios mío! Precisamente, estoy en el hospital. Odiar esa visita que llega a todos los niños. Yo no la soporto. Yo quiero tirarme, no sé. Matarla si fuera una persona. Tú me pones a hacer nada. O sea, te vas como a la puerta, no sé. Tú te pones mala. Mala, 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 mala. Hay mujeres que les llegan bien malas. Y hay otras que no. Por ejemplo, a las que les llegan muy malas, hay que tirar esa tapa de emergencia. A mí me pasa. Un dolor, mi amor. Que yo sé que la mayoría de aquí me entiende. Es un dolor que uno es muriéndose con otra. Número 17. Señores, que nos gusta un profesor en una clase. Eso es algo literal también. Sí, está bueno. Hay profesores que aparecen buenísimos. Señores, que tú, viendo la clase así. Y tú haces mi mismo así. Y explica... Y tú viendo de arriba a abajo. De arriba a abajo. Señores, si a usted le ha pasado esto, también coméntelo aquí debajo. Porque a mí sí me pasó en un curso de inglés que yo estaba haciendo, mi amor. Es profesora, ya tú sabes. Un fix. 18. Ah, ahora es tan grandífico. Amar el chocolate. La mayoría de mujeres, o sea, el 99.9%, tú estás en el 0.2. En el 0.2. Sí, gracias. El 99.9% de las mujeres ama el chocolate. O sea, lo adora. 19, señores. Tener un armatrote de ropa. Y tú nunca sabes qué ponerte. O sea, eso es algo normal. Tú duras una hora cambiándote con un millón de ropa y tú no sabes cuál ponerte. Oí donde tu mamá ilustraron las ropas, oí donde tu hermana ilustraron las ropas. Porque tú no tienes. Porque tienes un montón de ropa. Y tú no sabes cuál ponerte. Te pone una. Ay, pero la otra como que no sé. Y empiezas a preguntarle. Oye, hasta el perro de la casa si esa ropa te queda bien. Y te dicen sí, te queda bien. Y tú incómoda. Te la quitas y vuelve otra y te pone otra. Y no, no te gusta ninguna con un millón de ropa. 20 y último. Último. Baila de mujeres es ser novia macho. Ay, Santi. Yo me identifico 100% eso. Bueno, yo me identifico también. Porque nosotros tenemos que tener o alguna cosa de varones en nuestro outfit, o tener algo en tu estilo o en tu personalidad, tener una vaina de varones. Yo, literal, yo uso mucho tenis. Yo soy muy sport. Mi Yamaha chunga. Entonces, yo utilizo mucho peluche. Como ustedes ven. Ah, yo me cambio vestidito y cosas así, blusa, así. Vamos a salir a algo donde amenice y que haya que ir así yo, pero mayormente yo siempre hago con tenis, con mi peluche de dibujo o de cuello. Pero, o sea, yo prácticamente soy muy sport y yo me identifico por bien estar. Hay alguna cosita de, por ejemplo, yo tengo ahora mismo una camisa de hombre. Exacto. Es de hombre esta camisa. Pero es la moda, es la moda. Entonces, si tengo un vestido, por ejemplo, me puedo tener. No sé, algo de hombre tengo que tener, ¿no? Combinarlo. Mi mamá me dice que a mí me gusta la cosa de hombre. Pero es que a mí me encanta el estilo de hombres. O sea, cuando los hombres se visten bien. Bien, señores. Y hasta aquí fue este video. Si a usted le gustó las 20 cosas que hicimos sobre las mujeres y te sentiste identificada con una de ellas, pues coméntalo aquí debajo como estuvimos diciendo en cada, no en todas, pero en la mayoría. Comenta, te sentiste identificada y si estás de acuerdo. Y si hay otra vaina que debimos decirle aquí que también pertenece a lo que es a nosotros las mujeres, pues coméntalo aquí debajo para también tenerlo en cuenta. Señores, Wendy, gracias por invitarme a tu canal. Vayan a mi canal, pasen por ahí, suscríbanse si es preciso. Así que ya ustedes saben, suscríbanse a mi canal y bye bye, nos vemos en otro video.